En sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Gil se llevó a cabo la socialización del evento deportivo Chicamocha Canyon Race. El objetivo de esta presentación fue mostrar la importancia de esta actividad para el municipio de San Gil y también para toda la región, pues es una competencia donde deportistas de alto rendimiento visitan la capital turística de Santander, trayendo así más personas a conocer estos lugares únicos del departamento. Jaime Boada, creador de Chicamocha Canyon Race, demostró la importancia de que este evento deportivo sea institucionalizado ante la administración municipal. ¿Y cómo podemos proyectar que este evento local, que se convirtió ya en regional, departamental, nacional e internacional, llegue a posicionarse como uno de los mejores del mundo en este tipo de modalidades? En las últimas competencias ya se ha contado con la presencia de deportistas de 28 países. ¿Cómo estos países han venido con un representante en el siguiente año o tres? Hay algunos países que ya tienen 15 representantes durante las últimas tres ediciones. ¿Cómo ha venido creciendo la participación tanto nacional como internacional? ¿Qué connotación tiene la parte económica para el municipio? ¿Cómo se beneficia no solamente la parte de hotelería, sino restaurantes, vendedores informales, almacenes? Pues, todo tipo de, todo lo que mueve la parte del turismo, porque este es un evento que si bien es cierto es deportivo, uno de los objetivos principales es promover la parte turística, que se conozcan los escenarios naturales, se promueva nuestra cultura, se conozcan nuestros municipios vecinos, y definitivamente nos convirtamos en un epicentro y una referencia nacional para la cual los corredores de todo el mundo quieran venir durante la cita anual. Ahora queda por parte de los honorables concejales dar la aprobación para que Chicamocha Cañón Reis sea institucionalizado. Y se va a tramitar a través del consejo de la institucionalización para que no todos los años tener que estar en la misma tragedia y las próximas administraciones tengan ya muy claro este tipo de apoyos. Entonces, en eso estamos trabajando básicamente y ese es uno de los motivos, que se institucionalice y que vean hacia dónde vamos, cómo proyectamos el evento a la parte internacional y cómo queremos que sea, que todo, no solamente los organizadores y los deportistas, sino que todo el pueblo sangileño lo tomen como propio y aprendan a amar el evento. Esos básicamente eran los objetivos para el día de hoy.